¿Qué tal amigos? Aquí su amigo EnPicoteo con ustedes nuevamente. Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo y disculpa a los amigos que me han mandado mensajes que no les he contestado. Les voy a contestar. Estuve un poco de tiempo fuera acá de este canal. Pero así ya estoy de regreso y estoy contestando las preguntas que me han hecho. Y así los mensajes que me han mandado. Pues condolencia. Estuve fuera por... Desafortunadamente por la muerte de mi mamá. Y bueno, aquí la vida continúa. Gracias a Dios que ya haya parado de sufrir. Y está descansando allá con Dios. Y bueno, pues vamos a nosotros a seguir adelante. Bueno amigos, pues hablaremos de las personas que sufren algo como lo que me sucedió a mí. Que muchas veces las personas sufren la pérdida de un ser querido. Y así no pueden pasar este momento amargo, este momento triste. Pero hay que recordar que la vida continúa. Que todos vamos para allá. Todos somos nada más un paso por esta vida. Y así tenemos que continuar. Y si tú has sufrido la pérdida de algún ser querido. Pues te mando un abrazo. Un sentido pésame. Y así te digo que continúes con la vida. Que sé que tienes otras personas a tu lado. Sé que tienes más personas a tu lado. Que no les gusta que te vean... No les gusta verte triste. Entonces así, si tú subres, ellos subren. Como ya lo he hablado en otro mensaje. Pero así tenemos que seguir adelante. Recordemos que hay personas que son más sensibles que otras. Yo pues, por ejemplo, yo soy algo sensible también. Dicen mis hermanos. Bueno, les digo a mis hermanos, yo no a ellos me dicen. Les digo, soy un chillón. Sí, porque las injusticias siempre a mí me llegan. Las cosas tristes me llegan. Y bueno, no porque sea hombre yo no voy a llorar. Dicen que muchas veces que los hombres no deben llorar. Como dice una canción por ahí. Pero así tenemos también sentimientos. Tenemos que sacarnos los sentimientos a flote. Y claro, no va a andar el chillón por todos lados. Pero bueno, cuando se debe hay que llorar. No importa sea hombre o mujer. Hay que llorar. Y hay que sacar todo lo que sientes y seguir adelante. Pero bueno, amigos, pues. Gracias por seguir aquí conmigo. Gracias por continuar. Estamos aquí en este canal. Y bueno, a las personas que no pueden sacar eso. Amigos, recuerden los momentos felices que vieron con esa persona. Los momentos felices. También los momentos amargos. Pero que supieron salir adelante con la persona que ya se les fue. Y que eso los haga más fuertes. Y así piden a Dios. A las personas que tengan fe en Dios. Pídanle que les dé esa fuerza. Esa fuerza, ese valor. Esa forma de salir adelante. Porque es muy triste cuando la persona se queda agachada. Se queda triste ahí encerrada. Y muchas veces cometen errores fatales. Y como ha sucedido últimamente en muchas personas. Que no importa. No importa siendo hombre o mujer. Siendo rico o pobre. Cometen atrocidades. Cometen errores. Hemos visto últimamente que personas que tenían fama. Tenían fama a pesar de tanto dinero. Tanta fama y fortuna. Han, pues han, pues, que podemos decir. Se han quitado la vida. Entonces, muchas veces no se habla de este tema. Porque aquí en el canal, bueno, en YouTube no los frena. No sé por qué. No sé el por qué. Yo siempre he hablado de esto. No sé el por qué cuando uno habla de depresión. O de ayuda para otras personas. Frenan esto como diciendo que es algo violento. O es algo no apto para el canal. Pero así tenemos que hablar. No sé si este me lo vayan a frenar. Me lo vayan a quitar. Pero tenemos que hablar de la gente que sube esa depresión tan grande. Que no puede salir de este momento. De este momento tan triste. Tan lleno de soledad o lo que sea. O problemas que también luego se vienen en la vida. Entran en depresión y así no pueden salir de este problema. Y atentan contra su vida. Desafortunadamente lo hemos visto. Yo he comentado que artistas famosos. Lo han comentado. Que están muy felices cuando están en el escenario. Entre luces y aplausos. Pero cuando llegan a su cuarto de hotel. O a su cuarto de su hogar o su dormitorio. Viene la gran tristeza. La gran tristeza y depresión. Disculpe si no estoy hablando bien. Pero me acabo de comer una nieve. Ya he hablado de esto. De cuando uno toma algo. Una nieve más. O limón. Como que la lengua se amarra. Como que no puede uno hablar. Pero bueno. Entonces. Pues. Siguiendo lo mismo. Entran en depresión. Y los aplausos se quedaron en el escenario. Y bueno. Viene la triste soledad. Y la triste realidad de ellos. Que muchas veces ellos están solos. No pueden tener familia. No pueden tener una vida. Una vida como nosotros normalmente. Que salimos. Y vamos a cualquier lado. Entramos y salimos. Porque siempre están las cámaras detrás de ellos. Y la gente. Buscando algo. Para publicarlo. Lo que sea. Entonces. Entran en depresión. Entran en la soledad. Estar encerrados. Y viene eso. Tan triste. Que atentan contra su vida. Como dije. Muchas veces no nos dejan hablar de esto. Pero bueno. Tenemos que hablarlo. Y tenemos que decirlo. Amigos. Cuando se sientan tristes. Habemos muchas personas. Que podemos platicar con ustedes. Yo personalmente se los digo. Aquí en el canal. Tengo mi correo. Es mi picoteo. ArrobaYahoo.com Donde puedo platicar con ustedes también. O también aquí en el canal. Pueden mandar un mensaje. Yo los contacto. Donde podemos platicar. Si algún problema tienen. También estamos en. Varios. Redes sociales. También tenemos. Entonces. Platiquen. Hablen. No se encierren. Si algo triste les está pasando. Necesitamos para ayudarles. Hay muchos lugares. Donde pueden ayudar. Muchas líneas telefónicas. O pueden ayudarles también. Para que salgan de esa depresión. Tan fea que tienen. Y así no sufran. O no atenden contra su vida. Que la vida es tan hermosa. Y así pues. No es de uno. La vida es de Dios. Y no. Nosotros no tenemos que quitarla. Se dice que los que creemos en Dios. Se dice que es el. Es un. El pecado más feo. El pecado mortal. El pecado más feo. El atentar contra su vida. El quitarse la vida. Porque la vida no nos pertenece. Pero así muchos no piensan en esos momentos. Por la triste soledad. El problema grande. O lo que sea que están viviendo. Esa depresión tan grande. Que entran en esa tristeza. Así es que amigos. Ayudan a las personas que están así. Hay muchas señales. Que se vienen. Que se presentan. Que se aislan. En su recámara. En su cuarto. Ya no quieren saber nada. Los amigos. Comen mucho. Dormen mucho. Ya no hacen las cosas que estaban haciendo como antes. Que bailaban. Que cantaban. Y otras cosas que hacen regularmente. Entonces. Amigos. Ayuden a las personas que vean que tienen esos síntomas. No los dejen. No los dejen. Quedarse ahí. Porque después. Suceden cosas así trágicas. También a los amigos que sufren el famoso bullying. También. Tengan cuidado amigos. También. De hacer eso a las personas. Porque también eso es triste. Y los muchachos. O personas recurren a otra situación más fea. No se burlen de ellos. No les hagan bullying. No se. Pues se pongan tonteras en las redes sociales de ellos. Así. Haciendo. Ese famoso bullying. Haciendo. Pues tontera y media. Así es que amigos. Cuídense. Amense mucho. Amense. Y recuerden que tienen amigos. Familia. Que los amamos. Los queremos. Y estamos con ustedes. Personalmente. Yo aquí estoy con ustedes. Soy amigo de picoteo. Cualquier problema que tengan. Aquí estoy a su disposición. Un abrazo amigos. Gracias. Por escucharme. Y espero. Pues este mensaje. Se pueda difundir. O así no me lo frene. Para así comentar más de este tipo de problemas. Que se han presentado últimamente. Gracias amigos. Un abrazo. Y perdón por las voces que se oyen atrás. Pero bueno. Estamos en vivo. Como siempre. Y aquí. Tenemos gente. Que está. Jugando. Gritando. Y así. Pues damos las gracias. Porque también cuando está todo en silencio. Pues como que. Es más triste todo. ¿Verdad? Es más triste. Y no. Como que no. Siempre. Aunque haya ruido. Pero. Estamos más felices. Más alegres. Un abrazo amigos. Soy amigo de picoteo. Gracias por estar conmigo. Y hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye bye. Chau.